Y tal vez sea para invocar nada más y nada menos que a Sonic.exe Vale, ahora la buscamos. Tengo esta esmeralda por aquí, que es la esmeralda amarilla. La verdad es que las dos son idénticas, salvo que cambian de color. Vale, creo que no sé qué, pero realmente no sé qué, porque me estoy rayando un montonazo. Consigo ver un coche ahí al final y veo los animales con el final. ¿Hay alguna forma de rayar? Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo lo que subo aquí. Chicos, antes de seguir quiero enseñaros... Dios, aquí hay una especie de puerta que no es puerta, es como una especie de portal. ¡Qué leches! Dios, qué leches es esto tío. El caso gente, hoy vamos a invocar a Sonic.exe. Tenemos las esmeraldas malditas, tenemos el muñeco de Sonic.exe. Y vamos a realizar una maldita invocación. Es prácticamente de noche, así que voy a intentar hacerlo lo antes posible. Tengo miedo con lo que pueda ocurrir porque Sonic.exe puede aparecer en cualquier momento. Así que eso me preocupa bastante. Con lo cual me voy a ir en coche por si tengo que salir corriendo en algún momento. Sale agua de aquí. Qué raro es todo tío. Me estoy metiendo por un sitio que realmente no debería. Pero lo importante es que venimos a lo que venimos. Venimos a invocar. Y tengo bastante miedo porque no sé lo que puede ocurrir chicos. Hay gente. Pero eso no nos va a frenar. Voy a coger el coche. Vamos a irnos a un sitio un tanto más seguro. Las gaviotas se están poniendo un poco nerviosas. Vale. Voy a intentar irme a un sitio un poco más seguro. Voy a tratar de apartarme de la civilización lo mejor posible. Y a ver qué ocurre. Dios, ¿eso qué es? Chicos. Mirad eso. Ahora os lo voy a enseñar. Por ahí. Por ahí hay un camino. Hay un camino bastante extraño chicos. Podría ser un buen sitio para invocar a Sonic.exe. Pero realmente. Dios. ¿Qué ha sido eso? Podría ser un buen sitio para invocar nada más y nada menos que a Sonic.exe. Pero creo que es un sitio donde podría atacarnos perfectamente. Gente, no sé qué hacer. Voy a tratar de acercarme un poco más. Vamos a ver qué hay. Dios. Chicos, esto es muy extraño. Creo que por aquí... Creo que por aquí Sonic.exe podría atacarnos sin ningún tipo de problema. No me quiero acercar mucho más porque no sé realmente lo que hay. Mirad eso. El camino sigue por ahí. Y se escucha. Se escuchan ruidos. Dios. Vale, gente. Se escuchan ruidos. Tengo que irme de aquí. Voy a irme lo antes posible. Voy a coger el coche. Y vamos a buscar un sitio donde invocar a Sonic.exe. Así que agarro mis bártulos, agarro el muñeco, las gemas. Y chicos, ha llegado el momento de pirarse. Ha llegado el momento de invocar nada más y nada menos que a Sonic.exe. Vale, chicos. Ya estoy dentro del coche. He conseguido llegar sin ningún tipo de problema. Voy a buscar un sitio donde pueda invocar cerca de un monte o de una montaña o algo así. Y lejos de la gente porque no sé lo que puede ocurrir. Así que estoy listo. Vamos a ver cómo invocamos a Sonic.exe y vamos a ver qué ocurre. Vamos allá. Vale, chicos. Ya he llegado a un sitio donde realmente no hay nadie. Creo que es el sitio perfecto para hacer la invocación de Sonic.exe. De hecho, estoy viendo que hay allí el sitio perfecto para grabar este vídeo. Lo que vamos a hacer va a ser coger las esmeraldas del caos. Que la verdad, las sigo teniendo y me dan bastante respeto. No sé, incluso se ha puesto a llover. What the fuck? Vale. Chicos, se ha puesto a llover. No entiendo nada. De hecho, he tenido que pedirle a Alba que me ayudara a grabar este vídeo porque me estaba poniendo súper, súper nervioso. No para de pasar gente en todo momento. Lo que vamos a hacer va a ser intentar hacer la invocación de Sonic.exe. Vamos a dejar las esmeraldas. Para ello me he traído... ¿Qué ha sido eso? No sé, para ello me he traído el muñeco de Sonic.exe. El muñeco maldito, tengo las esmeraldas. Vamos a realizar la invocación de algo posible. Está empezando a llover. No ha llovido ninguno de estos días. Y justo hoy empieza a llover. Voy a poner luz. Vamos. Vamos a ver dónde lo podemos hacer. Yo creo que allí hay un sitio tipo zona de juego. Dios, mira qué mal rollo da eso, tío. Todo por aquí da súper mal rollo. Uf, y con mucha niebla. Esta niebla antes no estaba. No estaba. Vamos, chicos, hay que intentar invocar rápidamente. Vamos a dejar las esmeraldas. Cuidado, tío. Dios. Vale, vale. Gente, creo que es el sitio perfecto, ¿eh? Aquí no hay nadie, no tenemos nadie a quien molestar realmente. Así que vamos a intentar hacer la invocación aquí dentro, chicos. Vamos por aquí. Vale. Cuidado aquí. Gente, vamos a hacerlo justo en el centro. Vamos a dejar el muñeco con las esmeraldas y nos vamos. No sé si Sony.exe será invocado o no, pero tenemos que intentarlo. Vamos a buscar el medio, gente. Vamos, vamos, vamos. Vale. Aquí es el sitio. Estamos en el medio del campo. Lo primero, vamos a dejar el muñeco tal que así. Y ahora, chicos, ha llegado el momento de coger las esmeraldas. Vale. Las tengo por aquí. Tengo aquí las esmeraldas del caos, las esmeraldas malditas, las esmeraldas.exe. Y vamos a empezar a colocarlas. Dejamos la azul de este lado. La amarilla de este otro lado. Tienen que quedar casi igual, si no, Sonic.exe nos invoca. Y tenemos la tercera esmeralda. Y tenemos la tercera esmeralda, la que activa la invocación. Tenemos muy poco tiempo para irnos de aquí. Así que, chicos, vamos realmente a colocar esta esmeralda. La ponemos aquí. Se ha quedado de pie perfecto. Ahí lo tenemos, chicos. Vale. Creo que, de momento, todo tranquilo. Gente, nos vamos a ir de aquí. Vamos a dejar que la noche se encargue de la invocación de Sonic.exe. Y después de esto, vamos a ver qué ocurre. Las esmeraldas creo que están perfectamente colocadas. Así que tenemos que irnos de aquí lo cuanto antes, porque si no, si estamos mucho rato aquí, puede empezar a ocurrir de todo. Dejamos ahí el muñeco. No sé qué va a ocurrir, pero tenemos que irnos de aquí. Chicos, vámonos de aquí, porque esto me da bastante miedo, va a dar bastante recturro. Se queda ahí el muñeco de Sonic.exe. Quiero que lo veáis. Ahí se queda el muñeco. Está empezando a llover, casi nos aprecia. Pero el muñeco está ahí. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Qué fue eso? Gente, chicos, vámonos de aquí ya, porque es muy extraño. Nos vamos de aquí, dejamos el muñeco. Y vamos a ver realmente lo que sucede. Así que, poco más, nos vamos. Que empieza a llover. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.